Buenas tardes. Rezo de vísperas, oración de la iglesia. Esta oración puede hacerse después de las seis de la tarde, correspondientes al martes 8 de junio de 2021, décima semana del tiempo ordinario. Tomaremos el himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico, preces y oración, del martes de la segunda semana del salterio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno Mentes cansadas, manos encallecidas, labriegos al fin de la jornada, jornaleros de tu viña. Venimos Padre, atardecidos de cansancio, agradecidos por la lucha, a recibir tu denario. Llenos de polvo, el alma hecha jirones. Romeros al filo de la tarde, peregrinos de tus montes, venimos Padre, heridos por los desengaños, contentos por servir a tu mesa, a recibir tu denario. Salmodia, antífona. No podéis servir a Dios y al dinero. Salmo cuarenta y ocho, primera parte. Hoy de esto, todas las naciones, escuchadlo, habitantes del orbe, plebeyos y nobles, ricos y pobres. Mi boca hablará sabiamente, y serán muy sensatas mis reflexiones. Prestaré oído al proverbio y propondré mi problema al son de la cítara. ¿Por qué habré de temer los días saciagos, cuando me cerquen y me acechen los malvados, que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas? Si nadie puede salvarse, ni dar a Dios un rescate. Es tan caro el rescate de la vida, que nunca les bastará, para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Mirad, los sabios mueren, lo mismo que perecen los ignorantes y necios, y legan sus riquezas a extraños. El sepulcro es su morada perpetua, y su casa, de edad en edad, aunque hayan dado nombre a países. El hombre no perdura en la opulencia, sino que perece como los animales. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No podéis servir a Dios, y al dinero. Antífona Atesorad, tesoros en el cielo, dice el Señor. Salmo 48 Segunda parte Este es el camino de los confiados, el destino de los hombres satisfechos. Son un rebaño para el abismo, la muerte es su pastor, y bajan derechos a la tumba, se desvanece su figura, y el abismo es su casa. Pero a mí Dios me salva, me saca de las garras del abismo, y me lleva consigo. No te preocupes, si se enriquece un hombre y aumenta el fasto de su casa. Cuando muera, no se llevará nada, su fasto no bajará con él. Aunque en vida se felicitaba, ponderan lo bien que lo pasas. Irá reunirse con sus antepasados, que no verán nunca la luz. El hombre rico e inconsciente, es como un animal que perece. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Atesorada, tesoros en el cielo, dice el Señor. Antífona Digno es el Cordero degollado, de recibir el honor y la gloria. Cántico de Apocalipsis Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. Porque tú has creado el universo. Porque por tu voluntad, lo que no existía, fue creado. Eres digno de tomar el libro, y abrir sus sellos. Porque fuiste degollado, y por tu sangre compraste para Dios, hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos, para nuestro Dios, un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Digno es el Cordero degollado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria, y la alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. Digno es el Cordero degollado, de recibir el honor, y la gloria. Lectura de la Carta a los Romanos Todos pecaron y se hallan privados de la gloria de Dios, son justificados gratuitamente mediante la gracia de Cristo, en virtud de la redención realizada en Él, a quien Dios ha propuesto como instrumento de propiciación. Responsorio breve Me saciarás de gozo, en tu presencia, Señor. Me saciarás de gozo, en tu presencia, Señor. De alegría perpetua, a tu derecha, en tu presencia, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Me saciarás de gozo, en tu presencia, Señor. Cántico evangélico Antífona Ah, Señor, obras grandes por nosotros, porque tú eres poderoso, y tu nombre es santo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu, en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora, me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham, y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Haz Señor obras grandes por nosotros, porque Tú eres poderoso, y Tu nombre es santo. Preces Alabemos a Cristo, Pastor y Obispo, de nuestras vidas, que vela siempre con amor por su pueblo, y digámosle, suplicantes, protege Señor a tu pueblo. Pastor eterno, protege a nuestros obispos, y a todos los pastores de la iglesia. protege Señor a tu pueblo. Mira con bondad a los que sufren persecución, y líbralos de todas sus angustias. Protege Señor a tu pueblo. Compadécete de los pobres, y necesitados, y da pan a los hambrientos. Protege Señor a tu pueblo. Ilumina a los que tienen la misión, de gobernar a los pueblos, y dale sabiduría, y prudencia. Protege Señor, a tu pueblo. Hacemos ahora, nuestras intenciones. Gracias. 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 Protege Señor a tu pueblo. No olvides Señor a los difuntos redimidos por tu sangre, y admítelos en el festín de las bodas eternas. Protege Señor a tu pueblo. Unidos fraternalmente como hermanos de una misma familia, invoquemos al Padre común. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Dios todopoderoso y eterno, Señor del día y de la noche, humildemente te pedimos que la luz de Cristo, verdadero sol de justicia, ilumine siempre nuestras vidas para que así merezcamos gozar un día de aquella luz en la que tú habitas eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Amén.